Si miras, veo que este instante se ha marchado ya Mis sueños pasan lentamente ante mis ojos Hoy, volvo en el viento Eso es lo que son, nada más Mi canción Una gola de agua en un mar sin fin Lo he hecho hoy Se derrumbarán que no lo quiera ver Hoy, volvo en el viento Eso es lo que son, nada más Fenomenal Yo tenía cuatro años